¿Qué tal mi gente? Aquí su compa René García, bien acompañado por los plebes de Sinaloa, mi comparito Carlos Cruz. Una canción especialmente para todas las marecitas del mundo mundial y para todas nuestras mamás, con cariño y respeto, dice... A ti, con gran orgullo, te presumo tú mi primer amor. A ti, que me cargaste en tu vientre con todo tu amor, te doy gracias, también se la doy a Dios, por la dicha de regalarme la vida. Y este amor es tan inexplicable, y aunque a veces me ausento, eso no quiere decir que no te amé. Madrecita, siempre llevo tus consejos por donde quiera que voy. Madrecita, fortaleza dentro de mi corazón, si te tengo junto a mí. Madrecita, muchas gracias por cuidarme desde que nací. Madrecita, siempre buena, tú la más bella mujer. Madrecita, siempre buena, tú la más bella mujer. Y madrecita, siempre llevo tus consejos por donde quiera que voy. Madrecita, fortaleza dentro de mi corazón, si te tengo junto a mí. Madrecita, muchas gracias por cuidarme desde que nací. Madrecita, te amo tanto como a ningún otro ser. Hay que no proceder. Hay que no proceder. Hay que no proceder. Madrecita, muchas gracias por cuidarme desde que nací. Madrecita, muchas gracias por cuidarme desde que nací.